Comúnmente asociamos la tecnología espacial con ciencia ficción o con sofisticación. Comúnmente asociamos las aplicaciones reservadas a mentes brillantes. Sin embargo, la tecnología satelital es mucho más amigable de lo que imaginamos y es responsable de múltiples aplicaciones que ayudan en nuestra vida cotidiana. Un satélite de observación de la Tierra es una plataforma espacial capaz de capturar imágenes del planeta y transmitirlas de regreso. Lo podemos imaginar casi como un robot que porta una especie de teléfono celular de alta tecnología con el cual toma imágenes y las envía a las personas que necesitan esa información para tomar decisiones. Las imágenes satelitales capturan información de la superficie terrestre. Esta información permite a distintos profesionales realizar análisis. Entre ellos están los análisis de vegetación o índices de vegetación. Son distintos algoritmos que miden la salud y la robustez que hay en mis coberturas vegetales. También hay análisis en la parte de gestión de riesgo y cambio climático que permiten intervenir o medir o cuantificar zonas que han sido dañadas por terremotos, deslizamientos, inundaciones, entre otros. La tecnología satelital tiene muchas aplicaciones. Observación de la Tierra, que es el tema que nos va a ocupar el día de hoy. También hay satélites para navegación, telecomunicaciones y para investigación científica. Existen de todos los tamaños, desde los que son pequeñitos como una botella de Coca-Cola, hasta los que son del tamaño de unos tubos. Por lo general los satélites de observación de la Tierra, como los de la constelación CONSAT, son ya un tamaño un poco más mediano, tal vez el tamaño de un auto muy pequeño. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy André Aguilar, soy ingeniero agrícola, también trabajo para la empresa Deep Space. Esta empresa lo que se dedica es a servicios espaciales, con la cual utilizamos las imágenes del satélite por medio de un contrato con la agencia especial de Corea. Y estas imágenes las utilizamos para diferentes aplicaciones. En el mercado hay diferentes aplicaciones que se pueden realizar, entre ellas está la agricultura, la geografía, la arquitectura, la parte medioambiental. Las imágenes de la agencia especial de Corea contienen cuatro bandas, del espectro electromagnético, ellas son la banda roja, la banda azul y la banda verde. Además cuenta con la banda de infrarrojo cercano. Estas bandas se utilizan para diferentes aplicaciones, una de ellas es una agricultura para determinar índices de vegetación. Estos índices de vegetación se utilizan para determinar el estado de cultivo, además de determinar las etapas fenológicas, ya sean cultivos avanzados, cultivos intermedios o cultivos recién sembrados. Además, para determinar el estado de cultivo, si se encuentran cultivos enfermos o cultivos en buen estado, si necesitan riegos, si están con buena humedad, además de proyectar producciones. Gracias. 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 Gracias.